Yo siempre, que a la vez no sabes cuándo que a mí no siente Aunque tú nunca me amó, no hayas jugado Tus años me hacían de llorar y tus ojos me rechazaban Por eso es que no hay una mujer, ya no te creo Yo que amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí, hasta el fin, no te quiero ver Yo que amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí, hasta el fin, no te quiero ver Y sufrí, hasta el fin, no te quiero ver Y sufrí, hasta el fin, no te quiero ver Y sufrí, hasta el fin, no te quiero ver Y sufrí, hasta el fin, no te quiero ver Y sufrí, hasta el fin, no te quiero ver Y sufrí, hasta el fin, no te quiero ver Y sufrí, hasta el fin, no te quiero ver Y sufrí, hasta el fin, no te quiero ver Y sufrí, hasta el fin, no te quiero ver Y sufrí, hasta el fin, no te quiero ver Y sufrí, hasta el fin, no te quiero ver Y sufrí, hasta el fin, no te quiero ver Y sufrí, hasta el fin, no te quiero ver Y sufrí, hasta el fin, no te quiero ver Sentimiento Yo te amé, te amé, te amé, no te quiero ver De mi sufrí, hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te amé, te amé, no te quiero ver De mi sufrí, hasta el fin, no te quiero ver